...si les gusta el sol, aprovechen el sábado... ...si les gusta la lluvia, espérense hasta el domingo... ...porque de momento vamos a dar por finalizado... ...este veranillo de San Martín... ...día arriba, día abajo, que hemos obtenido... ...vuelven las lluvias... ...y vuelven como ven, bueno, asociadas a ese... ...frente nuboso... ...que nos trae la borrasca Carlos... ...aquí las fotos que nos ofrecen, como siempre... ...la Agencia Total de Meteorología... ...es muy evidente, esas zonas, esas precipitaciones... ...que todavía, durante el viernes... ...se han afectado a la zona valenciana... ...y que tantísimos desperfectos... ...están causando y tantísimos problemas... ...como decimos, ven como se va acercando... ...ese frente que se sitúa prácticamente... ...vertical, en la dirección de los meridianos... ...como ven ustedes... ...asociada a esa borrasca Carlos... ...la tercera de la temporada... ...esta es la primera imagen que tenemos de frente... ...para el sábado, como ven ustedes... ...vamos a ver como progresivamente... ...se va a ir acercando... ...ese frente que, a partir del domingo... ...pues, insistimos, irá afectando... ...a la península ibérica... ...comenzando por el sur... ...como pueden ver aquí, todavía... ...para el sábado... ...viene a ser un poco el ya voy, ya voy... ...que a los pies de la cama estoy... ...y a partir del domingo, pues ya... ...empezarán, como decimos, a afectar... ...vamos a tener lluvia... ...aproximadamente domingo, lunes... ...y al menos, al menos, hasta el martes... ...es lo que le podemos decir de momento... ...como siempre, el proceso se puede acelerar... ...y pasar el frente más rápido... ...pero como mínimo, insistimos... ...domingo, lunes y martes... ...por los datos que tenemos ahora... ...si vemos la predicción de acumulado... ...pues como ven, la lluvia... ...prácticamente se va a extender... ...por toda la península ibérica... ...y como ven ustedes, bueno pues... ...en algunas zonas de Cataluña... ...sur de Francia, también destacables... ...todavía en el Levante... ...pero como ven, la mayor parte... ...de las precipitaciones... ...van a estar en la zona del sur... ...en concreto del suroeste... ...de la península ibérica... ...que es por donde va a entrar... ...ese frente... ...de momento, para el sábado... ...vamos a tener intervalos nubosos... ...con un cielo que progresivamente... ...se va a ir nublando... ...y va a quedar cubierto de nubes... ...temperaturas prácticamente iguales... ...eso para el sábado... ...para el domingo, como ven... ...la situación varía bastante... ...porque vamos a tener cielos... ...muy nubosos o cubiertos... ...con precipitaciones... ...más o menos generalizadas... ...por toda Andalucía... ...más probables y más intensas... ...en la segunda mitad del día... ...o sea, a partir de las 12... ...pueden ser localmente suertes... ...como decimos... ...de momento, sábado... ...todavía tendremos este tiempo... ...cuasi primaveral... ...a partir del domingo... ...vuelven las lluvias... ...por mi parte nada más... ...si le apetece y no tiene nada mejor que hacer... ...nos vemos el próximo lunes... ...hasta la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense, sean felices... ...y no me sean infiales... ... misericórdia... ...an la vez...